Las instituciones educativas en el Paraguay, públicas y también muchas privadas, tienen una gran deuda para con la niñez y la juventud paraguaya. La mala calidad educativa ofrecida por muchas instituciones es un daño irreparable que en muchos casos, como hemos visto últimamente, ya aborda en lo criminal. Triste, muy triste. Pero la responsabilidad por la buena educación no cae con exclusividad sobre las instituciones educativas. Sobre todo a nivel universitario, esto es importante destacar. Quien desea lograr un título universitario en forma rápida y barata, bueno, lo puede conseguirlo. Pero este título universitario será efectivamente un título barato y no muy diferente a lo que representa la comida chatarra. El estudiante universitario tiene que despertarse. Claro, están las protestas y en muchos casos son necesarias por ser la única vía para lograr que se les escuche. Pero las protestas no van a lograr mucho. Solamente consultemos la historia reciente. El estudiante individual tiene que asumir sobre sí la responsabilidad de lograr una educación de buena calidad. Al decir esto, de ninguna manera estoy insinuando que las universidades y las autoridades que controlen las mismas no tengan un altísimo grado de responsabilidad. Sin embargo, el estudiante, cada estudiante, es dueño de su destino. Mejor dicho, cada joven es constructor de su conocimiento y de su propio futuro. Y lo que me preocupa, que muchos jóvenes no asumen este compromiso por sí mismos. Quien escoge una universidad barata y fácil, semi-ilegal, tendrá el día de mañana un título universitario de la misma calidad. Quien quiere lograr una buena educación tendrá que tomar decisiones muy radicales. Sobre todo, tendrá que escoger una universidad seria. Es más, tendrá que estar dispuesto a sacrificarse durante el estudio para poder disfrutar de una buena profesión y un buen trabajo más tarde. Tendrá que hacer su parte para optimizar la inversión de cuatro o más años en términos de tiempo y de finanzas. Y aquí es tan importante aclarar bien el propósito de la carrera que uno toma. O sea, para lograr una buena educación, el estudiante tiene que definir y aclarar bien sus metas. ¿Qué es lo que realmente le motiva a estudiar tal o cual carrera? ¿Por qué razón escogió tal o cual universidad? En la Facultad de Teología, nuestros estudiantes mayoritariamente vienen con los objetivos bastante bien definidos ya. Muchos han experimentado un llamado por Dios y saben muy bien lo que quieren. Otros necesitan aclarar esto todavía. Pero en el contexto en el que se mueven, les motiva a trabajar la cuestión de sus metas, de su llamado, del propósito de su estudio. ¿Vale la pena preguntarse, qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero lograr durante mi estudio? ¿Qué conocimientos y habilidades voy a necesitar para llegar a ser un buen profesional? Padres y jóvenes, a trabajar la cuestión de la calidad del estudio universitario. Llorar más tarde por la mala educación no mejorará ni un poquito su vida profesional. Antes y durante el estudio se puede y se debe definir el llamado, el propósito y las metas. ¿Qué conocimientos y habilidades voy a necesitar para llegar a ser un buen profesional? ¿Qué conocimientos y habilidades voy a necesitar para llegar a ser un buen profesional? ¿Qué conocimientos y habilidades voy a necesitar para llegar a ser un buen profesional? ¿Qué conocimientos y habilidades voy a necesitar para llegar a ser un buen profesional? ¿Qué conocimientos y habilidades voy a necesitar para llegar a ser un buen profesional? ¿Qué conocimientos y habilidades voy a necesitar para llegar a ser un buen profesional? Gracias por ver el video.